Un, dos, un, dos, tres, un Eche, eche, eche Si vine yo para estos campos En busca de un mejor futuro Si solo quiero progresar Porque ahora me quieren echar Si vine yo para estas tierras En busca de un mejor polvenir Si solo quiero integrarme Porque ahora me quieren echar Si dicen que somos iguales Que me botan de este techo Porque nos llaman ilegales Tendiendo los mismos derechos Si dicen que somos iguales Porque nos botan de este reino Porque nos llaman ilegales Tendiendo los mismos derechos Tendiendo los mismos derechos Ahora me están deportando Diciendo que influjo la ley Eso a mi no me importa tanto Pues sigo siendo yo el rey Ahora nos están deportando Diciendo que quebramos la ley Eso a mi no me gusta la ley Pues sigo siendo yo el rey Si dicen que somos iguales Porque nos botan de este reino Porque nos llaman ilegales Porque nos llaman ilegales Tendiendo los mismos derechos Pasaportes Vasaportes Pangino Pasaporte Pasaportes 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 Las leyes son para unos cuantos, a veces me parece injusta Maltratando a muchos hermanos, que buscan una vida justa Las leyes son para unos cuantos, a veces demasiado injusta Contestando derechos humanos, que abogen una vida digna Si dicen que somos iguales, porque nos botan de este techo Porque nos llaman ilegales, si tienen los mismos derechos Si dicen que somos iguales, porque nos botan de este reino Porque nos llaman ilegales, teniendo los mismos derechos Tiempo de juntar las manos, reclamando libertad y justicia No reparten muchos hermanos, que quieren una vida digna Tiempo de juntar las manos, reclamando libertad y justicia No maltraten muchos hermanos, queremos una vida justa Si dicen que somos iguales, porque nos botan de este techo Porque nos llaman ilegales, teniendo los mismos derechos Si dicen que somos iguales, porque nos botan de este techo Si dicen que somos iguales, porque nos botan de este techo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!